Bueno, se llama cuando todo se cae ¿Cómo dices que te hago sentir cuando tocas mi ser? Las palabras que provienen de vos no te hacen creer Qué difícil cuando no puedes ver y pensar que está bien Emociones que te hablan a vos por tomar mi querer Entre el tiempo de tu mente y tu voz del abismo es muy cruel Mis caricias tienen otro color donde vos te perdés ¿Cómo siempre ya no quieres volver? ¿Qué sueñas con mi piel? Mediante copas en las noches del bar me vienes a buscar Contradicciones de tus cuentos donde vivo sin morir hasta el amanecer Cuando todo se cae Me quieres aún más Uno es tarde para comprender Donde conectan tus sentidos conmigo Un restante para comprender Donde conectan tus sentidos conmigo Donde conectan tus sentidos conmigo Y dime Contradicciones de tus sentidos conmigo Contradicciones de tus cuentos Donde vivo sin fin hasta el amanecer Cuando todo se cae Me quieres aún más Me quieres aún más Me quieres aún más Me quieres south más ¡Aplausos! Gracias por ver el video.